Que hoy en esta celebración quisiera que la ciudadanía en los conflictos sociales pensara para buscar las soluciones que ellos enfrentan, porque son problemas personales entre ellos, conflictos sociales, problemas personales entre dos personas, que muchas veces son con premeditación, acechanza y alevosía. O sea, problema que no participamos nosotros, la Policía Nacional, al menos que nosotros estemos presentes cuando vaya a ocurrir el hecho. ¿Lo causante de esas muertes aún se encuentran prófugos? ¿Qué le puede decir la Policía? Tenemos a alguien de los que participaron y ya tenemos identificado realmente aquello que cometieron los hechos. Diferente. Uno fue por asuntos pasionales, primero, y el segundo fue cuando estaban ya dándole cristiana a sepultura en el cemeterio, que había uno parado sobre una... Sí. Entonces, uno disparó, no sé por qué disparó a ese señor, alcanzando al que estaba arriba de él, en la cabeza, inmediatamente. O sea, que son hechos que no son delincuenciales, son hechos que son producidos por la misma sociedad. ¿Qué llamados?